Como quieres viejo sol que siga cantando al llano Si la sangre brota chorros del pecho de mis hermanos ¡Ay! ¡Qué dolor! Como quieres viejo sol, como quieres viejo sol que viva alegre y contento Si la vida es un tormento, hay un tormento de angustia y necesidad No tienen tranquilidad los pobres, los campesinos Lamentando sus destinos de trabajar y luchar Para poder progresar ¡Ay! Progresar la paz es la que pedimos Que siga cantando al llano, que siga cantando al llano Se lo piden sus hijitos Que por estar muy chiquitos, ¡ay! muy chiquitos No comprenden la razón del mal de su corazón Que lo tiene acongojao, llorar no lo habían mirado Allá entre los matorrales Deshojando sus pesares Hay sus pesares como niño abandonado ¿Vale? ¿Vale? Vejo la paz es la que pedimos Si la sangre brota chorros, si la sangre brota chorros Por culpa de las heridas que van acabando vidas Oiganlo bien sin la mínima indulgencia 60 años de violencia, ya es suficiente paisano Estrechémonos la mano con un abrazo sincero La vida siempre primero Oiganlo bien, un principio soberano Del pecho de mis hermanos, del pecho de mis hermanos Se escucha un latido fuerte La vida vence la muerte, hay a la muerte Y renace la ilusión, cantando a pleno pulmón Viene el llanero trochando, allá lo están esperando Sus hijos y su mujer Para compartir con él Oiganlo bien la paz que han querido tanto Oiganlo bien la paz que han querido tanto